Bien, lo que van a ver ahora, bueno lo voy a hacer con ellos dos, es una jugada, son dos jugadas prácticamente para el jugador Edrey en el fondo, en pared compuesta abriendo, lo que va a hacer Carlos es la primera pelota salir por abajo para que Ricardo volee, en forma paralela lo va a hacer él y la segunda jugada vamos a mostrarles cómo podemos pasar al rival y tomar la red o sea que lo que va a hacer Carlos desde el fondo es abrir el doble pared, jugar para mí se la voy a dejar flotada en la aproximación y él lo que va a hacer es picársela, tratar de picársela por arriba de la cabeza al jugador cruzado para generar ganar la red, asi que vamos a empezar esta vez acordate que la primera arma va a dar Ricky, volee a pataleza Ricky y la segunda vez va, abre, va, ahí va, un minuto, va, ahí va, un minuto, va, ahí va, un minuto, va, un minuto ahí va, otra vez, con Ricardo, abre, abre, ahí va, dale, ¿verdad? komma y cuatro por acá, ya va, eso! Eso, conmigo, abrí, vení a buscar, frenate, eso, vamos de vuelta, dos más hacemos, dale, eso, con vuestra luz, conmigo, dale, vení, vení, ahí, dale, igual, eso, por aquí lo dale, abrí, con Riqui, bien, una más, dale, abrí conmigo, dale, dale, otro, otra vez, esa, dale, 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 estás ahí, va, volví a hacer, bien, descanso, bien, 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 bien.